Hola amigos, amigas, fanáticos, fanáticas, estamos con el clásico acá, el clásico del sur, entre Lanús, el gran ante recibe al taladro en su cancha, así que va a ser un partidazo en el estadio Ciudad de Lanús, está jugando bien Lanús, muy bien Banfield, así que va a estar lindo, bueno, en Ciudad de Lanús entonces Lanús recibe a Banfield en el clásico, jornada 18. Lanús no anda con todo, no está jugando mal, pero bueno, se focó un poco a la Copa, viene a perder 1-0 frente a Colón en Santa Fe, 3-1 perdida frente a River en casa, con suplentes, 3-1 le ganaba a Jacques Coensi por Copa Libertadores, perdida 3-0 frente a Racing Club, y perdida en forma injusta frente a Nacional de Montevideo, 1-0 con un gol que no valía. El equipo de Banfield viene a ganarle muy bien 3-1 a Unión de Santa Fe con un citaní realmente a pleno, así que atención, perdida 1-0 frente a Olimpo, 2-0 perdida frente a Boca Juniors en cancha de su cancha. Último partido jugado en cancha de Lanús lo ganó 2-0 el Granate, el 23 de abril de 2016, el 10 de abril de 2016 le ganaba 2-0 a visita a domicilio del Estadio de Taladro, el 13 de septiembre de 2015 Banfield le ganaba 1-0 en Lanús, y 2-1 ganaba a Lanús de visita en cancha de Banfield el 12 de abril, y 1-0 le ganaba el equipo Granate al equipo de Banfield. Recordemos que últimamente se le está complicando a Banfield ganarle a Lanús. Vamos a la tabla, el equipo Granate está 11 en tabla, 17 perdió jugó, 7 ganó, 5 pató, 5 perdió, 18 goles a favor, 16 en contra, más 2, 26 unidades en la general, en casa. Lanús está 13, jugó 9, ganó 4, empató 3, perdió 2, 10 goles a favor, 7 en contra, más 3, 15 unidades. Banfield se encuentra aquí, sexto, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana, y no lejos de la Libertadores, está a un punto de estudiantes. El jugo 17 encuentros, está sexto, 9 ganó, 13 empató, 5 perdió, 22 goles a favor, 18 en contra, más 4, 30 unidades. Fuera de casa, está octavo, jugó 9, ganó 4, empató 1, perdió 4, 10 goles a favor, 10 en contra, 0, 13 unidades en esa condición. El equipo Granate va a ir con Andrada en portería, Gómez, Herrera, Braguiri, Velázquez, Aguirre, Marconi, Marconi y Román Martínez. Silva, Pepe Zan y Laucha Costa, Navarro, portería de Banfield, Soto, Rodríguez, Mateo Urbetini, Koui, Sechini, Bertolo, Sarmiento, Esperdutti y Darío Zitanich. Completan el 11, 7 goles tiene Zan para Lanús, Silva que está en Chile tiene 7 goles, y el segundo goleador es Bertolo que tiene 4, el tercero es Servitti que tampoco está, que tiene 3. Pero bueno, Zitanich va a empezar a anotar, yo veo empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir por un 1-1 con Zitanich, como el que más posibilidad tiene de marcar, a pesar de que está de visita. Porcentaje, yo voy 60% para el empate, no veo favorito, 20% Lanús, 20% Talagro. Un saludo para Franquitos y a Natación. Abrazo de gol para todos. Abrazo de gol para todos.